Así es como quedaron las empanadas. Aquí tengo ya los camotes cortados, los vamos a poner a cocer. Voy a poner la miel, le voy a poner un piloncillo y media tacita de azúcar. Y aquí le voy a empezar a agregar los camotes. Listo, ponemos la taca. Los camotes ya están listos, aquí los vamos a sacar. Ya tengo todo listo aquí, vamos a continuar con lo de las empanadas. Aquí tengo 4 tazas de harina, 1 taza de azúcar, 200 gramos de manteca vegetal y le voy a poner una cucharada de polvo para hornear. Le voy a poner 2 huevos, vainilla, así no me hace el tanteo. Y agua dependiendo la que se necesite. Acá tengo ya los camotes listos, los voy a empezar a machucar. Están bien endulzados. Canela en polvo es lo único que le voy a agregar porque están súper endulzados ya. Aquí le voy a poner poquita harina a los camotes. Ahora sí, miren, aquí tengo las bolitas de harina. Y con la prensa voy a, o tortillera, no sé cómo le digan, voy a hacer las tortillitas así. Le voy a poner bastante para que queden bien ricas. Y con un cenador, ahora le voy a sellar mejor. Aquí las voy a ir poniendo. Bueno, las empanadas están aquí listas para meterlas al horno. Vamos a ver cómo nos quedan. Así es como quedaron las empanadas. Están deliciosas estas empanadas. Y miren, quedaron bien cociditas. Quedaron bien cociditas. Están súper buenos. Si quieren agregarles azúcar encima, les pueden agregar azúcar con canela. Pero yo no, yo las quiero así. Yo no las quiero con el más dulce porque ya con el dulce que tienen es suficiente. A mí así me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!